La madrugada de este jueves fue reportado en la calle de Avena y Resina, en la colonia Granjas México, perímetro de la alcaldía de Iztacalco el hundimiento parcial de un edificio de nueve pisos. El inmueble presenta un hundimiento de aproximadamente 70 centímetros. La zona se encuentra acordonada desde la noche y la vialidad está cerrada. Fue durante la madrugada que los vecinos escucharon un fuerte estruendo, salieron de sus casas y varios fueron evacuados para evitar un accidente. Personal de la alcaldía, así como de protección civil ya se encuentra en la zona para supervisar las acciones que se llevarán a cabo.